Volvemos a Córdoba, al caso del Punilla, el Valle de Punilla, donde está muy, muy complicada la situación. Bueno, queremos saber ahora cómo, en este instante, porque hay informaciones que se reproducen sin solución de continuidad. Y a lo mejor entre las 7 de la mañana y las 11 de la mañana, la cosa puede estar cambiando. No va a cambiar para esta maestra de plástica que tiene dos hijas de 12 y 15 años que su casa se le quemó. Y es Lupe Martínez, vive en San Esteban. Lupe, mi nombre es Alberto, gracias por atendernos. Hola Alberto, buen día. Querida, ¿se te quemó toda la casa? ¿Se incendió toda la casa? Sí, se incendió toda la casa. Acá estamos intentando, en medio de todo este loquero, que son focos de fuego por todos lados, y con muchos, muchos amigos y conocidos y familiares comprometidos, intentar limpiar los restos de la casa, digamos. ¿Te quedaste con techo o sin techo? No, sin techo. Ah, qué barbaridad. Te puedo mandar después las fotos. Sí, hacelo por favor, lo vamos a ver en nuestras redes. Escuchame, ¿y tu casa qué es? ¿De madera, de material? ¿Qué es? ¿Una cabaña? Eh, de barro, de barro. Las paredes quedaron, las paredes de la cocina quedaron bastante intactas, y bueno, el techo no, justo vamos a empezar a levantarlo, y toda la otra parte que eran tres habitaciones y el baño, todo. Cuando decís de barro, y te pido disculpas porque estamos en una ciudad y por ahí, ¿es porque asimilás a que es al ladrillo o es de barro puro, con paja? Es una técnica que se llama quincha, y que es barro en medio de... no, es, bueno, una técnica que... la cocina es de ladrillos y una parte de la casa también de ladrillos de barro. Sí. Y ahora están cocinados, ya con tanto calor. Sí, cocidos, sí, sí, sí. Pero son... digamos, es como una técnica que es como madera con barro adentro y después revoque, son paredes muy anchas de barro, como las casas antiguas, digamos. Claro, ¿hay muchas casas de ese tipo allí, en esa zona donde estás? Sí, sí, sí es... sí hay muchas casas de este tipo, son de autoconstrucción también porque vivimos en un lugar que tiene 18 grados bajo cero, ¿viste? Uh... En el invierno. Sí, sí, sí. Entonces necesitamos estar muy cobijados, digamos, no puedes vivir en una... Pero, ¿estás en altura? ...una ubicada acá porque te morís de frío. Claro. Sí, en altura. Estás en altura, claro, claro, claro. Y el fuego... Y estamos al lado del Uritorco, como para ubicarse, ¿no? Mira, mira, escúchame, ¿y hay muchas casas que sufrieron lo mismo que vos? Pérdida total acá, en San Esteban, que somos un pueblo de 1.500 habitantes, somos seis. Pérdida total. Sí. Después tenemos en Los Cocos, que es enfrente, que es otro pueblo, pero es acá enfrente de la ruta, cruzando la ruta, digamos. Sí. Sí. Hasta el laberinto. Me vino, sí, me vino a decir el intendente que son entre 12 y 15. Escúchame, ¿y el fuego te sorprende en qué momento del día? ¿De noche, de día? ¿Cómo fue? Eh, acá fue 10 de la mañana, más o menos, ya empezamos a ver que se venía muy fuerte, y le dije a mis hijas que agarraran algunas cositas, y nos subimos al auto y nos fuimos. Y, bueno, yo justo tengo un auto muy viejito, y en medio de la ruta se me peló la rueda, tuve que ir a un gomero en todo un estado también, ¿no? Que uno se pone en todo un estado de alerta, y fui al gomero justo, y ahí me enteré que se me había quemado la casa. Qué desastre, qué desastre. O sea, que no pudieron hacer... Me cambió la rueda, me dijo, no me debes nada, llévate todo, me dio una cubierta nueva, porque la mía se había... Pelado. Se había roto toda, así que bueno. Escúchame, y no había forma de defenderse, ¿no? No, no, del fuego. Viste que hacen matafuegos alrededor de las casas, no había forma. Mirá, lo que pasó es que se estaba incendiando acá, vinieron los bomberos, pasó el avión, tiró un poco de agua, siguió. Sí. Mientras se quemaba acá, se quemaba a otra casa, otra casa por allá, se quemaba el monte... Era como una cosa dantesca, viste, un infierno. Digo, con la mejor voluntad, toda la gente, con la mejor voluntad, pero no se podía hacer nada, porque tampoco... El tema es que acá se incendia siempre, pero no hay un plan de prevención desde la provincia de Córdoba de que todos los vecinos tengamos una cisterna de 14.000 litros, ponele, de 14.000 litros con una bomba solar. Y que vos, en esos casos, prendés la bomba y empezás a tirar agua. No lo tenemos. Entonces, ¿cómo haces si tenés un tanque de 1.000 litros por casa? ¿Tenés luz ahí o no hay luz? Sí, 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 hay luz. Es súper urbano acá, donde vivo, sí, sí. Escuchame... Nosotros, en nuestro barrio, yo vivo en un barrio comunitario, tenemos dos cisternas de 14.000 litros que las construimos nosotros, pero nos quedamos sin luz, porque se quemó la luz. Claro, se quemaron los cables. Una bomba solar, pero imagínate, para una... para el común de los mortales, comprar una bomba solar no es algo simple y sencillo. No. ¿Viste? Escuchame, ¿y vos estabas con las dos nenas? ¿Estás en pareja vos o vivís con la nena suena? No, con mis hijas sola, vivo. Encima no tenías un hombre que te dé una mano. No. Y ahora, y ahora, y ahora, querida, ¿cómo sigue esto? Ahora te estoy barriendo cenizas. ¿Y no te quedó nada? Estoy limpiando. ¿Se quemó todo? ¿Cama, todo, todo, colchón, todo? Todo. Todo, todo, todos mis recuerdos. Se quemó un acordeón que teníamos también. Que eso lo estábamos sufriendo, porque ese, no sé, el día que las vacas huelen me lo voy a poder volver a comprar. Porque nosotras tenemos un grupo de música con una amiga muy querida, que vive acá conmigo también. Y, bueno, ¿qué va a ser? Escuchame, ¿y dónde vas a...? ¿Y dónde duermen ustedes hoy? Mira, acabo de tener una reunión con la municipalidad, por eso no los podía atender antes. Vino el intendente que estuvo apagando el fuego con nosotros, Juan Guevara, el intendente de acá, apagando el fuego al lado nuestro. Sí. Y recién pudo venir hoy, digamos, a hablar conmigo y, bueno, me dijo que me consiguiera un alquiler que ellos le van a pagar, aunque sea por cuatro meses, hasta que podamos reconstruir la casa. ¿Y quién te ayuda a reconstruir la casa? Y Juan Guevara está haciendo lo posible para que nos bajen el dinero. Justo un amigo que es maestro mayor de obras y ofreció hacer un plano básico de cocina-comedor, baño y dos habitaciones. Y, bueno, estamos todos viendo cómo, digamos, también viendo cómo organizar las donaciones, porque si no también es como una cosa de que te llegan cosas, 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 pero ¿dónde las metes? Escuchame, vos decís que esto es permanente. ¿Estás decidida a seguir quedándote allí? Y es lo único que tengo. Yo no tengo otro. Esto es... ¿Es tuyo el terrenito? Es mío el terrenito. Sí, es lo que tengo. Tengo esto y un Megán 98. Esto es todo, todas mis pertenencias y mi sueldo de maestra. Así que, imaginate que mucha opción tampoco tengo. Bueno, consuelo menor, es que están ustedes bien de salud, las nenas también. Sí, ustedes están en Rosario. Sí, sí, en Rosario, sí. ¿Sabes qué? Quiero aprovechar para agradecerle a un amigo muy querido que tengo ahí, Bruno Moreno, brasilero, que hace malabares en el semáforo. Ah, mira qué persona. Y abrió una cuenta en Brasil y me está juntando plata en Brasil para mandarme. ¿En Brasil? Para mandarme. ¿Abrió la cuenta en Brasil? Él es brasilero. Sí. Y abrió como un mercado pago brasilero y me está moviendo donaciones allá. Ahora, le quiero agradecer porque Bruno es malabarista, vive día a día y se está removiendo. Que está en los semáforos. Ahí con su grupo. Está en los semáforos. Sí, tiene un grupo de samba, también Valeu, y van a hacer un evento para nosotros. Así que, agradecer. Así que la gente más pobre al final también siempre es la más solidaria. Y siempre es así, querida, siempre es así. Sí. Siempre es así. Bueno, esperemos que tengas esa ayuda oficial que viene de la Intendencia o de la provincia de Córdoba. Vos quedás en contacto con nuestra producción, cualquier cosa que necesites. Y bueno, lo trasladamos, ¿no? Imagínate, Cadena 3 tiene 560 radios en todo el país. Así que tú vos se va a conocer por todos lados. Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, y esto como de las donaciones que todo el mundo me pregunta, me parece bien que se puedan comunicar directamente con el municipio de San Esteban, que se está removiendo. Qué bien, qué bien que... Con ladrillos, chapas, palos... Mirá, mirá, mirá qué bien que haces en decir eso, ¿no? Que se comuniquen directamente con el municipio. Mirá qué bien que haces eso. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 porque yo soy una persona, viste, normal, no puedo organizar todo. No, pero además siempre hay algún mal pensado y dice, bueno, claro, claro, seguramente está pidiendo que yo... No, vos decís, comuníquese con la Municipalidad de San Esteban. ¿Tenés un teléfono de la Municipalidad de San Esteban? Bueno, hoy se puede googlear todo. A ver, dame un teléfono. Sí, se los puedo pasar por privado. Dale, 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 dámelo por privado. Quedate en línea que vamos a dar el dato. Gracias, Lupe. Muchísimas gracias. Chao, gracias por llamar, eh. Lupe Martínez, en San Esteban, en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Se quedó sin nada. Maestra de plástica, dos hijitas. No tiene pareja. No tiene un mango.